A los Rock'n'Roll All-Star A los Rock'n'Roll All-Star A los Rock'n'Roll All-Star A los Rock'n'Roll All-Star Hay una montaña en el colegio Pronto todos a comer El cuadro de salmiento tirado en el suelo Y tu collera también Los cuatro de juegos, la confusión Y hagamos el amor No, no insistas con el baño Debajo de tu pit es mucho mejor ¡A los Rock'n'Roll All-Star ¡A los Rock'n'Roll All-Star ¡A los Rock'n'Roll All-Star Todas sigues bateando de los huevos Y tus libros tirarse en el suelo En el patio la maestra grita Y nosotros dos cogemos No te imaginaste, no te está de aquí Todo está afuera y nosotros aquí El colegio va a explorar Y nosotros vamos a llamar ¡A los Rock'n'Roll All-Star ¡A los Rock'n'Roll All-Star ¡A los Rock'n'Roll All-Star ¡A los Rock'nRoll All-Star ¡A los Rock'n'Roll All-Star Falsa el arma en el colegio Pronto todos a su lugar La bomba era un invento Pero nosotros se juntamos igual ¡Qué vergüenza que ejentro Nos atraparon en ese momento Te dirán mamá y papá, mejor nos vamos de la ciudad De la escuela 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 De la escuela